Me gustan las cruces y el agua bendita y el agua en la sopa que hace mi abuelita Las balas y estacas de plata y madera pa' conmover sangre que a mi me marean Y sin embargo yo quisiera ser Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar ¿Cómo volaría? Me encanta vestirme con muchos colores y el negro no sienta con tantos calores Yo muerdo hamburguesas, perritos y pizza y hasta mis colmillos tal vez darán risa Y sin embargo yo quisiera ser Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar Y si Drácula me ve, sin temor yo le diré Que no quiero vivir en Transilvania, que pa' vivir nada mejor que España Raya solo a dieta mediterránea y las vampiras toman el sol Yo quiero ser una vampira de hoy en día, comer paella y de mayor sangría Es que en mi tierra hay marcha y alegría y las vampiras toman el amor ¡Vampira! Y si Drácula me ve, sin temor yo le diré Que no quiero vivir en Transilvania, que pa' vivir nada mejor que España Raya solo a dieta mediterránea y las vampiras toman el sol Yo quiero ser una vampira de hoy en día, comer paella y de mayor sangría Es que en mi tierra hay marcha y alegría y las vampiras toman el amor Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar Yo quiero ser una vampira, vampira, pero poder salir, salir, salir de día Me gustaría descansar, patas arriba, para luego volar, volar, volar y volar ¿A quién volaría?